Hey pero que onda muchachos bienvenidos a un nuevo video de Wax A ver, en este video lo que te voy a enseñar es como hacer jump shot Te lo explico así rápidamente, te lo resumo El jump shot es una técnica que se basa en un enfrentamiento uno contra uno, que se yo, contra un enemigo Pero la técnica se basa en andar saltando, 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 para poder desconcentrar al enemigo Así que en este video lo que vamos a hacer es con teclado y mouse, que es lo que yo juego Pues te voy a enseñar, así que vamos a un entrenamiento de botín Para enseñarte lo mejor Es una técnica sumamente fácil, o sea no tiene complicación alguna Simplemente se los explico por si acaso ustedes quieran saber Y poder mejorar, pero no A ver, vamos a coger esto, no tiene nada que ver Ya, ahora si muchachos, a ver A ver, ¿por dónde empiezo? Ya, a ver Aquí, solo supongamos que esta fila de aquí de llantas Esta columna de llantas es un enemigo Entonces, tú lo que vas a hacer es querer esquivar las balas de él, pues no En un momento de desesperación Eso pasa cuando tú no ganas muchos PvP Así que esta técnica te va a servir Ya que a mí cuando yo empecé a jugar, pues me sirvió bastante Para que Entonces, lo que vamos a hacer es Supongamos, vamos a apuntar, disparar Y vamos a ir saltando Así Pero no vas a saltar de cualquier tipo No, tú no vas a saltar de cualquier manera No, tú vas a intentar de que Cuando estás disparando Supongamos que estoy disparando No me quiero gastar las balas Supongamos que estás disparando Y vas a saltar Entonces, en el momento que tú tocas el piso Tú vas a aplastar otra vez Que en mi caso es la barra espaciadora Tipo así Así Ya ¿Por qué es esto? Porque Para que los saltos sean Lo más parejos posible Para que el personaje Haga de la misma fuerza los saltos Porque si tú vienes y haces así Desesperado Mira Ahí se me pausa en cambio para mí Así ves Se me pausa O sea Yo aplasto la barra espaciadora Y a veces no me salta Entonces lo que vamos a intentar Es que el salto sea sincronizado Así 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 Y mientras Obviamente Mientras esté saltando Pues le vas a ir disparando Y así es como lo vas a detener A A las personas A tus enemigos Ya te digo El error más común es hacer así Disparar Saltar como loco Saltar como loco Como loco Como loco No Tiene que ser sincronizado ¿Si ves? Así tipo así Sincronizado ¿Si ves? Casi Los saltos casi tienen la misma proporción La misma distancia Vas a saltar de la misma altura ¿Si ven? Ya te digo Así como loco No Si ves A veces me salta A veces no me salta Ya Entonces De esta manera Vamos a poder desconcentrar más al enemigo Por favor Repito No cometan ese error Sean sincronizados Yo sé que a veces Yo sé que a veces En el momento De un uno contra uno Pues uno se desespera ¿No? Pero conforme le vayas agarrando el golpe Anda practicando esto A ti te va a salir ¿Ya? Y eso sería todo muchachos Ese es el error más común que cometen Ya te digo Sincronizado Repito Sincronizado Muchachos Sincronizado Ya Ahí va Que he tenido caja de munición Bueno Muchachos Espero les haya servido el video Y sobre todo Gustavo Así que Yo aquí me despido En arriba te dejo una tarjetita Por si acaso Este aquí Tú lo puedes complementar Con el drop shot Y bueno Ahí te lo dejo en una tarjetita Por si acaso quieres verlo Ya Por si acaso También quieres aprender Esta técnica Yo ahí me despido Bendiciones para todos Tomen mucha agua muchachos Y Adiós